Vamos a limpiar esto, la vaina es 3.000 pesos. Vamos a limpiar esto, la vaina es 3.000 pesos. Vamos a limpiar esto, la vaina es 3.000 pesos. Vamos a limpiar esto, la vaina es 3.000 pesos. Vamos a limpiar esto, la vaina es 3.000 pesos. Vamos a limpiar esto, la vaina es 3.000 pesos. Vamos a limpiar esto, la vaina es 3.000 pesos. Vamos a limpiar esto, la vaina es 3.000 pesos. Vamos a limpiar esto, la vaina es 3.000 pesos. Vamos a limpiar esto, la vaina es 3.000 pesos. Vamos a limpiar esto.